Nunca he tenido sentido de pertenencia o adoración por ningún lugar, y ciertamente no sos la excepción. Siempre he pensado que los momentos bonitos e importantes no se deben al suelo en donde me paro, así que no me debo a vos. Y cuando tenga logros, no quiero ser aclamado por vos. Esto desde que puedo pensar de manera racional las cosas, y no romperme tan fácil por un desprecio tuyo. Nunca te he pedido un trato especial, solo te he pedido un trato sensato. De hecho, me he sentido mucho mejor ahora que cuando se supone que debí sentirme como me siento hoy. Hoy que estoy frente a vos, y te quiero decir tantas cosas. Te odio tanto. ¡Adiós! ¡Gracias!